Yo trato de ver dónde miro, pero no hay mirada. ¿Dónde venden, verás? Es que yo tenía una. Fue a ver dónde vendan, así como en una esquina. Yo no tenía ninguna. ¿Nunca tuve, verdad, Juanita? Esa que tenía, tú. Y que ella que tenía, es la que me compraste para mí. Ajá. ¿Qué hiciste con ella? Nunca la bajaste para acá. ¿Nunca la bajé? Y dice que la tenía en el carro normal, pero nunca la bajé. Para mí, para verla siquiera. Ah, ok. Pero, era donde salía. Ahora anda esto con todo, ¿verdad? Sí. Mónica, dos. La gente que vende artesanías en las, así en las esquinas. Sí, ya sé. Por aquí, por esta calle. Pero dice que yo la cale primero. Le digo, ¿cómo la voy a calar yo si la que vas a dormir ahí eres tú? Mónica, pero ahí vas a dormir, dormir. Pero no, Mónica, Mónica, en serio. Uno no puede, puede uno descansar en una maca, pero no dormir. Sí, puede dormir. Sí. Me muero, me muero para verla. Me siento uno bien a gusto cuando está arriba de una maca, me siento así durmiendo, te duermes bien a gusto. Sí, yo sí me he dormido ahí. Pero es, 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 duerme una siesta nomás. O sea, yo no me he dormido a dormir. Para dormir, recomendar un colchón, derechito, a gusto. Pero una. Yo me voy a dormir en el piso. Pero una maca te relaja, Gilbert. Sí, eh. La maca está pasando. Hay unas, hay unas marcas, se llaman, se llaman. Maca de marca. No, sí, Nudas, se llaman Nudas Sociedad Anónima. Ajá. ¿Nuda? Nuda. Oh. Ajá. Así es. ¿Tú te has subido a una maca? Sí. Pero no he hecho cosas, nomás me haces dormir. No he hecho cosas. Es que me acordé de lo que me platicó, alguna persona, no quiero decir el nombre, pero me platicó que, de algo de una maca. Ah, ¿por qué? Sí, pero no. Yo nomás me he subido porque, más antes, pues, mi abuelita tenía vacas y ponía los árboles. Sí, sí, sí. Ah, sí. No, sí. Es que yo me, yo, yo sí me he paseado, no sé cómo se, yo estaba chico, pues. Y sí, me acuerdo que una vez le daba nada, nada, y pum, caí para atrás. Sí. Pero ella, ella, ella tiene una fantasía. Pero quiere saber si va a aguantar a dos personas. A dos personas no. ¿Necesitas agarrar unos árboles de yucatecos o no? No, no, se la voy a poner ahí, adentro, ahí, bien puesta. Para ella nomás, está bien flaca. Bien flaquita está. Para ti, Simony, pero para dos personas no te recomiendo. Y apenas si se suban y patrón a. Ven. Así es que, pues. Apenas de, amarras de un árbol y doble maca. No, apenas si aguantas y, por decir, vas a agarrar unos árboles de sumeros grandototes. Pero esos barrotes son muy buenos. Sí. Sí. Digo, para ella, ella sí la aguanta. Sí, pudo a Lani. Pero dos personas no. Oye, podía Lani y a Loco de una manera. Eran cinco arriba. Cinco. Parecía el circo de, el circo de Portugal. Parecía el circo de Portugal. Ja, 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 ja. ¿Por qué? Aplaudanle. Y el José ahí dormido. Y el, 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 el Lani ahí. Arriba. Andaba en tan cerca. Qué cariño, ¿sabes? Nos impresionó. Sí. Sí, resulta que, fíjense amigos. Pasó una cosa bien curiosa. Cuando vi a los Lani aquí, entre Héctor y yo nos asomamos por ahí porque vimos que estaba abierto y ellos eran, eran muy cuidadosos. Siempre tenían cerrado. Entonces, nos asomamos por ahí y vimos a, 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 a José dormido ahí. Y este, y luego vimos una manguera colgando. Pero ya había uno visto unas mangueras colgando ahí. Yo le dije, Lani, ¿esas mangueras para qué son? No, es para la ropa, ni al caso. Y entonces, cuando nos asomamos, nos quedamos impresionados, Héctor y yo. ¿Cómo me quedaría impresionado que Héctor? ¿Dónde? Por una manguera, dijo. De verdad. Fíjate. Por una manguera de ponerle la casa. De verdad. No, no, ni cariño. O sea, el Lani, el Lani arriba de la, de la manguera. Como columpio. Como columpio, ajá. De esos que venden en las, de 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 las, ajá. Así, de esos. De esos que pones un brazo aquí, un brazo allá y. Y la pierna acá y la pierna. Ajá, y parecía que dale, 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 no pierdan el tino. Porque siendo, siendo cola todo. Y no estaba solo. De veras, ¿eh? No, no, no. Fue algo impresionante. Impresionante. Y ahora cuando andan en las últimas. Ya, ya les desvalía. Cuando no venían nada. Ya habían vendido todo, sin agraviar. Están despidiendo, yo creo. Ya habían rayado todo. Ya habían hecho mucho, muchas cosas. Las andaban muy chiquitas. Sí, ya, ya, ya estaban muy mal. Definitivamente. Así es que la maca va a ser para tú, mi amor. Para ti sola, ¿ok? Dale pues. Gracias. Gracias.